La jugadora de universitario, Kimberly Flores, que se proclamó campeona de la etapa regional del fútbol femenino tras vencer por 2 a 1 a Alianza Lima, resaltó que el título se logró con mucho sacrificio y que no descansarán hasta llegar a la Copa Libertadores. En realidad nos ha costado un montón, como ven, nosotros somos uno de los que venimos trabajando ya varios años juntas. Me siento orgullosa del trabajo que hemos logrado, en realidad esto es lo que merecemos y nosotros no vamos a parar hasta llegar a nuestro objetivo que es el Libertador. La defensa crema le dedicó el triunfo a su familia, la cual es su motivación para mantenerse en el fútbol. A mi familia, a mi abuelita, a mi hermana, sobre todo que hoy día se está graduando, mi hermano que mañana va a ganar, a toda mi familia, a mis alumnas, las quiero un montón y todo esto, todo lo que yo hago es gracias a ellos. Por último, la hermana del seleccionado nacional, Edison Flores, pidió a todos los hinchas hasta seguir apoyando el fútbol femenino que viene en crecimiento y no dejar de alentar a las futbolistas que merecen ser vistas. En realidad, nos sentimos mucho cariño de ellos, esperamos que siga creciendo porque esto recién comienza, conozcan, no dense la oportunidad de apoyarnos, de seguirnos, nosotros no somos chicas malas, al contrario, defendemos este ajudo en el cual nosotros nos sentimos identificadas. Gracias.